¿Qué es la coordinación de los procesos administrativos que se generan en las diferentes áreas de la HECAM? La coordinación básicamente se encarga de organizar, dirigir, supervisar todos los procesos administrativos que se generan en las diferentes áreas de la HECAM. Tiene cuatro jefaturas a cargo. Estas jefaturas son jefatura de bodega, que tiene también a su cargo el control de activos, la jefatura de alimentación, esterilización de lavandería, la jefatura de la unidad de contratación pública, que se encarga de todas las compras públicas, la jefatura de transporte, seguridad, guardianía y construcción y mantenimiento de edificios. Cada una dentro de sus actividades lo que realiza es todo el manejo administrativo que requiere la HECAM para el buen funcionamiento. Primero, el compromiso de todos los funcionarios que en sus actividades diarias han tenido que aportar con su contingente profesional, humano, con mucho más esfuerzo debido a que las actividades de la pandemia se han multiplicado. Es el caso de lavandería, todas las prendas de protección COVID. Hemos tenido que instalar protocolos diferentes que inicialmente no los conocíamos y hemos tenido que adaptarnos para poder atender a todo nuestro contingente técnico. En bodega también se han emitido las directrices necesarias para dar prioridad a la custodia, al despacho y al giro de este hospital de todo lo que es medicamentos e insumos. En compras públicas nuestra prioridad es el abastecimiento, la compra de medicamentos e insumos para que los pacientes tengan la medicación a tiempo. Hemos tenido que presentar proyectos para mejorar el tema del comedor, para hacer una adecuación en el que se puedan modernizar un poco el tratamiento de alimentos. Sobre todo una meta para la coordinación administrativa es ser eficientes en sus procesos, disminuir tiempos para que el hospital en cada requerimiento administrativo sea óptimo.